El municipio de Balboa es uno de los municipios que mejor dotación desde el punto de vista de planificación tiene para recibir el desarrollo sostenible en el territorio. Será el próximo municipio que creará una gran centralidad en el departamento de Risaralda, pensando ya en una conurbación metropolitana donde incluyamos a Viterbo y Anserma. En estos valles del río Risaralda se van a acentuar en los próximos años el desarrollo industrial, los colóster de negocios para esta región. Las mesas ambientales son muy importantes para la autoridad ambiental porque es la oportunidad que tenemos de escuchar a los ciudadanos y armonizar esos anhelos de los ciudadanos con los planes de gestión ambiental y los planes de acción. Las mesas ambientales para nosotros es un auxilio importante porque conocen de primera mano las necesidades ambientales de los territorios. Entonces para el municipio de Balboa nos centra en contexto de las prioridades que debemos atender en materia ambiental. Las mesas ambientales me parecen muy importantes por la articulación de los diferentes autores en el municipio. Las mesas ambientales. 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 CC por Antarctica Films Argentina